Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos para espabilar tu negocio técnico. Hoy vamos a hablar de pivotar, que no de pilotar, cuidado. Pivotar es una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años y es parte de la teoría Lean Startup de Eric Rice. Si no habéis leído este libro, o sea, léedlo ya. Sobre todo si os dedicáis al sector tecnológico, Eric vivía ahí, parió el concepto de Lean Startup trabajando en una empresa tecnológica y de verdad que es un libro de cabecera imprescindible para todos aquellos que trabajáis en el mundo técnico o que esperáis ganaros la vida de vuestro talento técnico. Vamos a hablarla que he entendido en otros capítulos de Lean Startup, pero hoy quería centrarme en el concepto de pivotar porque me toca muy de cerca en este mes. Pivotar es una imagen difícil de hacer en un podcast y muy fácil de ponerte en un GIF. Pero si te imaginas cuando a baloncesto, ¿vale? A baloncesto andas y botas la pelota a la vez. Cuando detienes la pelota tienes que detener los pies y en ese momento solo puedes mover un pie. Tiene que haber un pie que se quede anclado en el sitio donde te has parado y puedes pivotar, que es justo este movimiento, buscando la salida a la situación que tienes, un pase, un compañero, etc. Pero en el momento en el que levantas los dos pies, pierdes. Y este concepto es muy importante si tienes esa imagen en la mente porque últimamente parece que pivotar es la solución mágica a cualquier problema ruinoso de una empresa. Si tienes una empresa ruinosa, pivotar igual no es la manera de solucionarlo, ¿vale? Entonces no es una solución mágica. Pivotar funciona sobre un eje sólido. Es ese pie que tienes fijo y el otro sí que se puede mover. ¿Qué es ese pie sólido en la imagen del baloncesto en tu negocio? Ese pie sólido son datos. Te voy a poner ejemplos y por favor no me entiendas mal, estoy intentando hacer caricaturas, pero si se te ayuda a sentirte representado en lo que estoy contando, que lo sepas. Si por ejemplo montas webs y todos los meses ves que al final de mes no hay suficiente dinero en la cuenta y decides esto es que tengo que pivotar y pivotas de hacer webs a montar aplicaciones Android, te vas a pegar la misma hostia porque es un tema de fondo, de cómo tú estás gestionando tu negocio y eso lo arrastras al siguiente negocio. En el mismo ejemplo, estoy haciendo webs y veo que mis clientes tienen otra necesidad, por ejemplo email marketing y estoy hasta huevos de montar webs, pues voy a virar mi negocio y en vez de hacer webs voy a montar email marketing. ¿Qué quiere decir? Que estás basando tu pivotaje en un dato real, en una necesidad real de tus clientes que te han dicho que quieren otra cosa que no es lo que tú les estás ofreciendo. Cuando hablamos de pivotar hablamos de cambio radical. Sí, esto montaba webs y ahora voy a montar email marketing. Montaba webs y voy a montar aplicaciones Android porque me lo han pedido mis clientes, no porque a mí se me ha salido de la bola. Cuando estoy montando webs y aprendo un poquito de código para hacer unas virguerías extras, esto es iterar, es mejorar. Cada iteración es mejora de lo que ya hacías. Así que si hago unas webs con elementos animados para diferenciarme de la competencia, eso no es pivotar, eso es iterar y hay una diferencia enorme entre las dos porque iterar te permite hacer pequeñas pruebas. Voy a ver si funciona esto. Ah, funciona y me da datos. Pues a lo mejor eso es la razón por la que después pivoto. Pero tienes que diferenciar entre la mejora continua que requiere cualquier negocio de la capa de la tierra con el pivotaje a lo bruto de cambiar el negocio completamente basado en datos que te han dado tus clientes actuales o en un análisis del mercado muy profundo basado en datos. Hoy en día esto de los datos del análisis del mercado es muy volátil porque el mercado cambia cada tres días, cada año. Así que cuidado con basar tus pivotajes en datos de hace más de dos años. Yo te diría, recoge tus propios datos. Pregúntales a tus clientes. Si no tienes clientes no puedes pivotar porque no tienes un negocio. Estás todavía buscando tu negocio. Y te contaba que esto me toca muy de cerca porque este septiembre 2022 voy a hacer un pivotaje a lo bruto. Si hace tiempo que me escuchas habrás oído que la entradilla del podcast acaba de cambiar porque hemos hecho un cambio de enfoque. Yo empecé montando, empecé poniendo RPs, CRMs, luego migré a la parte más online, empecé a poner escuelas online, email marketing, etc. Y me veía que no tenía manos, no tenía de quién delegarle la ingente cantidad de trabajo que me llegaba. Así que me decidí a formar a otras. Era tan largo el proceso de formación que no podía arriesgar. Así que decidí formarlas en grupo a ver si me salía alguna buena y me la quedaba. Este era mi propósito, así tal cual, muy peregrinamente. Esa fue la edición beta de lo que ahora es Mecánicas Digitales. Y ya vamos por la cuarta edición. Así que basándome en el feedback que me dan mis alumnas y personas que no se han apuntado a Mecánicas pero que vienen a mis masterclasses, que escuchan este podcast, hemos decidido escucharles, cagarme mucho, voy con el culo muy apretado porque es un cambio muy bestia, y hacerme mayor y decidirme a ayudar, a mentorizar, a espabilar. Es que mentorizarme es una horrible. Así que hemos buscado otra palabra, que es este concepto de espabilar negocios técnicos. Hay por ahí personas técnicamente tan solventes, que hay gente que sabe mucho más que yo y no le están sacando rendimiento a su negocio porque no saben cómo funciona la parte esta de negocio, no de lo técnico. Y esto me llega muchas veces en masterclasses de gente que me dice que yo técnicamente ya soy muy solvente, no necesito que me enseñes nada más. Pero me falla hacer presupuestos, poner precios, gestionar proyectos, todo esto que no es la parte técnica, me falla. Así que esto vamos a hacer. Vamos a convertir alba delgado.com no en una web donde el cliente final viene a buscar manos que monten, sino una web donde todos aquellos que tenéis manos montando vais a encontrar el apoyo para tener negocios rentables. Así que hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos y realistas para espabilar tu negocio técnico. Nos seguimos la próxima semana.